Si, si, si Para papá Ay, mi cabeza Pero si son los babones, mami Para papá Pa De pequeño tenía ya claro cuál sería mi vida De mi cara pintaba un payaso quisiera reír El pasillo en mi casa escenario de mis fantasías Una letra inventada avanzaba para hacerme feliz En las calles buscaba una murga que me enamorara El sonido de un boto es platillo su rato a seguir Un libreto de murgas el libro que más estudiaba Algún día mi sueño podría lograrlo cumplir Desde la vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción Un libreto de murgas el libro que más estudiaba en las manos Y madurando cada año son menos los sueños que me hacen vivir Todavía en la vida me sigue algo ilusionando Mi afición carnaval y mi murga cantándote a ti La vida me puso en las manos alguna letra y un poco de voz Hoy me siento feliz en mi murga y en esta canción Mi vida es ser un bambón Mi vida es ser un bambón Bambones es mi ilusión Y seguir siendo por siempre un bambón 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 Bambón